En lo que tú me vas, tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces volar En lo que tú me vas, tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay nada, besame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada, no me habla, no me besa Oh, cuando la miro, solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha a mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada en lo que tú me vas, tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Oh, 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 oh No te dejo de amor porque tú me vas, no te dejo en el cielo Oh, 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 sabe que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña, yo te echo de menos Como tú no hay nada en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero un mar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces falta Como tú no hay nada en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero estar Como tú no hay nada, sígueme sin parar No te dejo de amar porque tú me haces falta Mamacita, vamos al grano, yo sé que te gusta que lo compran A darle sazón en la música y después en el oscuro comerlo a un disco Voy a darte melado por todos los contados, señorita Usted no me engaña, eres dictamita Me tiene loquito y desquiciado Con ese cuerpito caramelao Yo quiero tenerte, comerte, besarte, baby Aquí a mi lado Arribacado, me tiene linda No hará que yo me rinda Bueno, aquí le voy a probar Hey, mami, todo eso que tú me brindas Como tú no hay nada en lo que tú me das Tú me haces volar contigo, quiero un mar Como tú no hay nada, sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nadie en lo que tú me das Si tú me haces volar contigo quiero estar ahí Como tú no hay nadie, bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar No te dejo de amar porque tú me haces faltar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, 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 I love you You know I do Yes, you know it's true Oh, 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 I love you Feel it, feel it Girl, you know it's true You know it's true My love is for you Girl, you know it's true My love My love is true, girl You know it's true I love you My love is true, girl You know it's true I love you It's time to play your way I love you I love you I love you Just smile if you're having fun tonight And groove if you feel the push inside Move your body non-stop Take a breath and fill your glass up And raise your hands up It's time to blink and wink To the girl with the glamorous things Go on, this ship won't sink We feel like nightclub games Just smile if you're having fun tonight And groove if you feel the push inside Move your body non-stop Take a breath and fill your glass up And raise your hands up It's time to blink and wink To the girl with the glamorous things Go on, this ship won't sink We feel like nightclub kings 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!